¡Garquís! Reconozco que eres no sé que sea un joven, un señor un viejito pero reconozco tu talento no sé cuando tengas luchado no te tengo estudiado esta noche fue mía reconozco que fuiste bueno también, fuiste un gran rival pero esta noche no triunfase cabrón así como tú hubieras ganado yo me hubiera pelado cabrón pero esta noche lo bonito de la arena la gente de aquí de la arena se entregó al 100 cada uno de sus padres con estos niños pagó sus boletos para nosotros rompernos la madre cabrón espero que tú como caballero le cumplas a la gente cabrón así como los tuve para enfrentarte a los últimos así también te voy a demostrar a esta gente que yo no me voy a perder como lo menos no aquí ganan apreciable y te llevas tú mi máscara cabrón una de la ciudad de México 35 años de edad El regredor de Andrés Ciudadano de Daniel Morales Amaya, ocho años como luchador profesional de la Ciudad de México y 35 años de edad.